¿Algo? Ahí está. ¿Se ve más o menos? Sí, fue más o menos. No, pero no sé si se ve. Soy Lucho de La Banda 21. Bueno, acá quiero dejarte un saludo muy especial para vos. Decirte toda la buena onda para que sigas estudiando y que te siga yendo muy bien. Dale para adelante con toda la fuerza. Seguramente vas a llegar a lo que querés. Te mando un besote, cuidate mucho y te esperamos en algún baile de La Banda 21.